¿Ya creen en el amor? San Francisco está a punto de descubrirlo. Green Bay voló con Jordan Love hasta ronda divisional. El séptimo sembrado sigue vivo. Se dirigen al oeste para enfrentar al primer sembrado del NFC, los descansados San Francisco 49ers. Esta es la décima vez que estos equipos se enfrentan en play-offs. A Packers le encantaba esta rivalidad a mediados de los noventas, 96, 97, 98. Packers eliminó a 49ers de play-offs en esos años. Luego, a partir de 2013, se enfrentaron cuatro veces más en postemporada. Todas fueron victoria de San Francisco. Así que tenemos un duelo con mucho drama. Hay historia de por medio. Vamos con 10 duelos claves antes de que dejes tu predicción en los comentarios. Empecemos con Jordan Love contra la secundaria de San Francisco. Love, en su primer juego de play-offs, 16 pases completados, 262 yardas, 13 yardas por intento de pase, 3 touchdowns, 0 intercepciones, rating de 157.2. Niners no podría enfrentar a un quarterback más encendido. Extrañar a Rodgers o a Favre, el debut de este año de Love fue grande. Su debut en postemporada fue aún más grande. Lo hizo contra una secundaria top 5 como visitante. Debe repetir esa actuación. La secundaria de San Francisco fue una de las mejores en 2023. Rating permitido debajo de 80. 6.4 yardas por intento de pase permitido. Off 5. 9.6 yardas por pase completado. Número 1. 22 intercepciones. El mejor de la línea. Vuelo número 2. Javier Ward contra Romeo Dobbs. Dobbs probablemente es el receptor más consistente y peligroso de Green Bay. Tuvo 6 recepciones. 151 yardas y touchdown contra Dallas. Ward es un cornerback móvil. 72 tacleadas. 5 intercepciones. 23 pases defendidos. Bajo rating permitido de 71. También fue Second Team Up Pro. Howell entrega y a la otra team. Es Terbarius Ward. Otra intercepción. Uno de los mejores en el negocio. ¿Otras opciones de pase para Jordan Love? ¿Qué tal el novato Jaden Reed? O Melton y Christian Watson estuvieron tranquilos la semana pasada. La cerrada novato Doug Musgrave sumó 3 recepciones. 52 yardas y touchdown. ¡Vuelo! 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 Y Quay Walker contra Christian McCaffrey. La defensa de Packers debe detener el juego terrestre. No fueron desafiados en ese frente la semana pasada. Quitaron a corredores a 4.1 yardas por acarreo en 2023. Son promedio. Y aquí viene Williams. Estuvo ahí. Ahí es McDuffie de nuevo. También tiene un buen hit en el aire de Quay Walker. La vencida de 49ers es número 3 en puntos por juego. Número 8 en intentos de acarreo. Y número 32 en número de pases. Pitchett. McCaffrey. Zig-zag move. Down the sideline McCaffrey. Chunks of yards for the 49ers. La defensa de Packers enfrenta al mejor corredor de la NFL. Christian McCaffrey fue First Team Up Pro este año con casi 1,500 yardas por tierra. 14 touchdowns y 5.4 yardas por acarreo. Got a bruising block from Brandon Ayuk. Got another from Ray Ray McLeod. Turned it into a touchdown. It's a 65 yard lightning strike from McCaffrey. Y McCaffrey logra 75 yardas por tierra. La probabilidad de victoria aumenta para San Francisco. Van 10 y 1 cuando llega a esa marca. Green Bay no tuvo problemas con Tony Pollard la semana pasada. Lo limitaron a menos de 4 yardas por acarreo cuando promedió más de 4. Duelo número 4. La defensa de San Francisco contra Aaron Jones. Tenemos a Fred Warner y Drake Greenlaw contra el corredor de Packers. Probablemente el más encendido. 118 yardas, 5.6 por acarreo. 3 touchdowns contra Dallas. Más de 110 yardas terrestres en 4 juegos seguidos. Más de 5 yardas por acarreo en 4 juegos seguidos. There goes Jones. Aaron Jones, stiff army. Punishing run. 26 for Jones. Fred Warner fue first team upro. Él y Drake Greenlaw sumaron más de 120 tacleadas cada uno. I'm the guy. I'm him. Duelo número 5. La secundaria de Packers contra Brock Brady. En 2023, estadísticamente hablando, fue el mejor coreback de la campaña. Completó casi 70% de sus pases para 31 touchdowns. 3.9 yardas por pase completado. Más de 200 yardas por juego. Y coreback rating de 113. El más alto de la NFL. La secundaria de Packers a la que se enfrenta. Interceptó a Dak Prescott dos veces. Lo limitaron a rating. Dicho eso, los Packers no fueron fuertes contra el pase este año. Aunque mucho fue en tiempo basura, permitieron más de 400 yardas aéreas a Dak Prescott. Más de 100 yardas a CeeDee Lamb. Más de 100 yardas a Michael Gallup. Más de 90 yardas a la ala cerrada Jake Ferguson. Green Bay permitió rating de 105.8 a alas cerradas este año. Número 23 de la liga. No es su punto fuerte. Eso nos lleva al duelo número 6. Los linebackers y safety de Packers contra el mejor ala cerrada de la campaña. George Gettle logró otra temporada con más de 1.000 yardas. También fue 1st Team Oak Road. 66, touchdown. Vuelo número 7. Los cornerbacks de Green Bay contra Devo y Brandon Ayuk. Como acabamos de ver, Green Bay permitió más de 100 yardas a dos receptores distintos. No jugaron bien contra el pase ni contra receptores en 2023. Ayuk fue 2nd Team Oak Road. Más de 1.300 yardas. Evo Samuel casi llegó a las 900 yardas. Tuvo 7 touchdowns. Siguiente duelo. El pass rush de Green Bay contra la línea ofensiva de San Francisco. La defensa de Packers enfrentó a una línea sólida de Cowboys. Capturó cuatro veces a Prescott. Le pegó en nueve ocasiones. La presión de Green Bay fue promedio en 2023. Prescott también lanzó 60 veces, así que tuvieron muchas oportunidades de captura. Sin embargo, los 49ers no suelen lanzar mucho, pero lo aprovechan al máximo cuando lo hacen. El tackle izquierdo, Trent Williams. Aquí viene la presión de Washington. Birdy fue protegido. Y Brandon Ayuk recibió el 1st down dentro de los 30. Vuelo número 8. El pass rush de San Francisco contra la línea ofensiva de Green Bay. Dallas fue el equipo que logró presionar más este año. Pero Love no sufrió captura y fue golpeado en solo tres ocasiones. Centralizaron a Micah Parsons y compañía. Cuidado a Aaron Jones. Parsons contra Zach Tom, el tacón correcto. Cuidado a Aaron Jones. El tackle izquierdo de Packers, Rasheed Walker. Y su tackle derecho, Zach Tom, ahora enfrentan a Chase Young y Mick Bosa. El líder en golpes a Cora Evans, Cristiano. Chase Young tuvo 7 y medio capturas. Mayfield está en problemas y es sacado por Chase Young. Los linieros interiores de Green Bay también serán desafiados. Los tackles defensivos de Niners son Arik Armstead y Javon Hargrave, quien suman 7 capturas como pass rusher interno en 2023. La línea frontal de Niners es peligrosa. Ni siquiera necesitan las blitzes. Él es tan límite rápida dentro de un hombre de su tamaño. Duelo número 9. Las entregas de balón cuando San Francisco está en ofensiva. Es su kriptonita este año. Dos entregas en cuatro juegos. Esta campaña. No hay sorpresa. Récord 1-4 en esos partidos. Entrega de balón en cada una de sus derrotas. La defensa de Packers no brilló en robos de balón este año. No es su fuerte, pero sí interceptaron dos veces a Doug Prescott. Prescott fires por Cooks. Y se interceptó. Jair Alexander. Y el duelo número 10. Equipos especiales. Anders Carlson de Packers tuvo un año sólido. No intentó goles de campo la semana pasada. 6-7 en puntos extra. Jake Moody de San Francisco. 21-25 este año. 60-61 en puntos extra. Atada más larga de 57. Los números de 49ers en temporada regular fueron elite en ofensiva y defensiva. No es el caso de Packers, pero bastó para seguir vivos. 49ers, récord 5-3 en casa. Así es. Tres de sus derrotas fueron como local. Aunque una derrota fue en semana 18 sin titulares. Realmente es un récord de 5-2. Acabaron 8-4 contra equipos con récord ganador. La rivalidad continúa. ¿Quién gana? Packers o 49ers. Da like al video y deja tu predicción en los comentarios. Recuerda que en los Estados Unidos puedes ver los partidos en vivo. NFL Red Zone, NFL Network y más por NFL+. También puedes ver los partidos en Latinoamérica por The Zone. Soy Rubio y Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son tus previas NFL. Te dejo con los picks de nuestros expertos. Tienes que anuncias en ir notables para Immerse. No te olvides. Nos vemos en el próximo vídeo.